es un genio que va Pues eso, no tengo duda que loco, a mi me ha dejado tirado mi duo, le damos tu y yo no que es esto, ha petado esto loco, pero que que ha pasado, porque ha metido pociones de vida del minecraft en el forni macho, no lo entiendo, se copian se copian, se copian, a ver, ah, eso lo quería decir de que yo pensaba que la world camp, vale literal yo pensaba que la world camp era Era hoy más tarde, ¿sabes? Y hoy yo tengo... O sea, hoy mi hermano se confirma y voy a ir a la confirmación Así que igualmente... O sea, no voy a jugar con nadie Yo estoy a pillar al profe Hay gente que todavía sigue en clase Pero ¿qué os pasa? ¡Saliros! Ay, 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 ay ¡Ay! Ay, 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 no sé yo Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Me cagas de gilipollas ¿Qué me vas a abrir tú? Puto tonto Ahí no va a las trampas, imbécil Abre, abre, abre Por inercia entro Me he pesado ¡Ah! Hostia, me vas a petar el cerebro ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Qué es la Marcos? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Tú puta madre! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Eso es nuevo o que? Tonten, tonten, tontelo, tonten Tore, lore, lore El boloncho Te voy a romper que hay 3, 2, 1 El boloncho Facil Tonten, tonten Te voy a contar una historia mientras que recargan mi puta Scar En el evento Había un apartado Que ponía Nerf Y ese apartado Era de Fortnite Y yo me compré juguetitos Y juguetitos Me refiero A 4 Scars Que disparan Lo que quieras ¿Le he dado? ¿Ahora? No me acordaba que eso estaba roto Tan, tan, tan Ah, no, 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 no ¡Suscríbete!